Bueno, ¿cómo están? Voy a hacer un video bastante crazy, bastante loco, que se me ocurrió hace 5 segundos, así que nada. El video consiste en que te voy a hacer dormir o te voy a relajar con un solo objeto que hace bastantes sonidos. Podrán, con un mismo objeto, voy a intentar hacer bastantes sonidos que te puedan relajar y te puedan hacer dormir. En mi defensa, en mi caso, este sonidito o este objeto es uno de mis triggers favoritos. Lo amo y es tan sencillo de conseguir, así que nada, espero que te guste. Estoy hablando del rollo de papel. Lo amo, es súper relajante y te ayuda por una banda de cosas, así que nada, vamos a comenzar, espero que te guste. Bueno, lo primero es el tapping sobre el rollito. ¿Para qué quiero hacer la miniatura? Acá, mi amor, hay que facturar. Bueno, pues, vamos a empezar. Bueno,ительно, voy a tomar las escuelas. Eres bien. Como veo, voy a teneritar. Y ya que si tapo, acá se escucha de tinto. Ahí volvió mi gata, no puede hacer lío, ¿alguien la quiere? Bueno, el segundo ruido o sonido es el rascarlo. El segundo ruido o rascarlo. El segundo ruido o sonido es el rascarlo. El segundo ruido o sonido es el rascarlo. El segundo ruido o sonido es el rascarlo. El tercer ruido o sonido es el rascarlo. El tercer ruido o sonido es el rascarlo. Vamos a sumarlo con tapi. El tercer ruido o sonido es el rascarlo. El tercer ruido o sonido es el rascarlo. Y ahora el otro sonido. Que no me lo mal piensen. Que no me lo mal piensen. Y ahora el tercer ruido o sonido es el rascarlo. Y ahora vamos a hacer un combo loco. Combinación de todo. Ya, 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 ya. Que no me lo mal piensen. 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 Que no me lo mal piensen.